La Ciudad Bendita La Ciudad Bendita Los sueños y toda la gente que los acompaña El béisbolista La secretaria La que tatúa heridas Y la señora que vende las sandalias La esperanza El que engaña El que gusta ser engañado La peluquera El satero El que cuida lo ajeno El que quiere ser opositor Y el que dice ser un revolucionario Todos entran y salen de esta ciudad valiente Que en definitiva Es bendita Por su gente Ciudad Bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrajar Ciudad Bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad Bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrajar Ciudad Bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad Bendita 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 Sea Ciudad Bendita 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 Sea Ciudad Bendita Bendita Ciudad Ciudad Bendita 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 Ciudad Bendita 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 Gracias por ver el video.